¿Has soñado que te caías? ¿Te gustaría saber el significado? Quédate un momento y descúbrelo. Si alguna vez has soñado que te caes este tipo de sueño, que yo creo que casi todo el mundo ha tenido en algún momento de su vida, pero que esta interpretación merece la sensación de resbalarte, ¿no? Caerte por un precipicio o que caes al vacío, pero todas estas pueden tener significados distintos, aludiendo también a diferentes cosas de nuestra vida, ya sea plano económico, plano amoroso, plano social. Si recientemente te ha pasado algo similar y has soñado esto y quieres saber qué significa, presta atención. Si sueñas que caes al agua, también cabe la posibilidad de que alguna noche hayas soñado esto, que caes al agua. Entonces, este sueño expresa que tú últimamente estás sintiéndote excesivamente fatigado o agobiado, o fatigada o agobiada, por tus propias emociones, ¿de acuerdo? El agua son las emociones y la caída es que te estás ahogando en tus propias emociones, las cuales no te dejan ver las cosas con claridad, te estás afectando a tu estado de ánimo. También hay otros detalles que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, soñar que tú caes, ¿vale? Por ejemplo, si sueñas que durante tu caída no encuentras ningún obstáculo, experimentas una gran sensación de libertad, es decir, que no tienes miedo a esa caída, estás disfrutando de una vida amorosa, plena y positiva. Si por el contrario, al final de la caída has notado como un fuerte impacto, miedo en la caída, esto puede traducirse en que alguien de tu entorno en que confías te puede traicionar. En ocasiones, no llegamos a soñar con una caída al vacío, pero sí que experimentamos esa sensación de perder el equilibrio mientras estamos durmiendo. Esto puede significar que te encuentras en un momento personal en el que estás como perdiendo el rumbo de tu vida y no sabes cómo volver a encauzarlo. Esto es sinónimo de pérdida de confianza, de capacidad de superación, es decir, saca fuerzas de donde sea, eso es lo que necesitas. Si sueñas que caes por un precipicio, este es uno de los sueños que quizás sea de los más frecuentes. Su significado está relacionado con el miedo al fracaso, a no alcanzar las metas que nos hemos propuesto y la idea aterradora de haber perdido el completo control de nuestra vida. Puedes revelar que tú estás sufriendo problemas en el ámbito laboral y te sientes estancado. Si sueñas que caes desde un puente, esto quiere decir que tanto tu estado físico como emocional se encuentra un poco resentido. Es posible que estés pasando algún tipo de situación difícil como nervios, ansiedad, estrés. ¿De acuerdo? Intenta descansar bien por la noche y esto dejará de suceder. La sensación final del sueño también tiene su propia interpretación. Y es que si caes o sientes miedo o te asustas indica falta de seguridad o la pérdida de ella en ese preciso momento de tu vida. Si caes pero no te alarmas ni llega a asustarte, representa que tienes fuerzas y capacidad para salir de las dificultades que la vida te presenta. Si te ha gustado la interpretación, espero que me dejes tu clic en me gusta y que te suscribas al canal por si alguna vez tienes otro tipo de sueño que quieras interpretar. Ya sabes dónde está la caja de comentarios por si quieres hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, ¿de acuerdo? Sin más, me despido y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta pronto! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal